Buenos días, soy egresado de la Universidad Católica de Salta en Ingeniería Civil. He recibido el Premio Nacional de Ingeniería Ingeniero Isidoro Marín como reconocimiento a nivel nacional a los estudiantes sobresalientes de la carrera de Ingeniería. Bueno, en primera medida el premio para mí significó como un reconocimiento al mérito durante los cinco años de desarrollo de la carrera. Lo considero como aquello que uno obtiene cuando hace por convicción una carrera que elige. Es un premio muy satisfactorio a nivel personal, dado que marca un hito en mi carrera en particular. UCASAL, desde el momento que me notificaron en que podía ser candidato al premio, estuvo constantemente al lado mío, acompañándome en la elaboración de mi trabajo final. Un esfuerzo por parte de mi profesora guía. Sin duda fue un apoyo muy necesario para lograr este objetivo, dado que tuvimos que acelerar los tiempos de elaboración de tesis, de trabajo final, juntar toda la documentación necesaria. Sin duda UCASAL estuvo en todo momento en ello, aportando lo mejor que tienen, acompañándome en el sacrificio que implicaba el premio nacional. Ingeniería civil, al igual que cualquier otra especialidad de ingeniería, significa un estilo de vida bastante particular. Forja cada uno de nuestra forma de pensar, de nuestras formas de decidir, de nuestra forma de percibir el mundo. Es una carrera que aporta muchísimas herramientas a nivel personal. De ser difícil, sin dudas, sin embargo, estoy convencido de que no existe nada imposible si uno no tiene la convicción en lo que hace, la capacidad de querer estudiar. Sin dudas, no hay obstáculo mayor que ello. La posibilidad de ganar este premio, sin dudas, abre otras posibilidades, como por ejemplo, aplicar estudios superiores, posgrados, doctorados y toda esa cuestión. También, sin duda, es bastante incidente en la hora de presentar un currículum, como así también buscar la posibilidad de encontrar un puesto laboral acorde a lo que uno pretende. Sin dudas, este premio facilita en parte esa posibilidad. ¡Suscríbete al canal!